Un invitado de lujo por todo lo que representa, no solo en la Argentina, sino a nivel global. Estamos aquí con Miguel Werner, es el presidente de la UPF, la Federación para la Paz Universal. Yo tengo una linda relación con Luba Opeca, la hermana del padre Opeca, siempre me llama, me pide alguna participación, algún videíto, algo. Bueno, ustedes saben también que tenemos cierta relación con la gente de Acamasoa, que es la obra del padre Opeca aquí en la República Argentina. Y es muy interesante hablar sobre esto, sobre la paz, sobre los valores que se han perdido, sobre la importancia de la educación, de valorar esencialmente al otro, no darle algo porque sí, sino ayudar a que crezca, a que salga de una determinada situación. Lo dijo muchísimas veces y lo repite el padre Opeca, darle a la gente sin nada a cambio, sin pedirle un esfuerzo personal para salir de una situación de crisis, es faltarle el respeto a la gente, sin lugar a dudas. Gracias Miguel por estar acá. Muchas gracias Gustavo por la invitación. Bueno, contame, me decías, la ruta de la paz que se está realizando en la Argentina, arrancó en el año 2015, con gran éxito. A nivel mundial empezó en el 2013 y Argentina empezó a sumarse en el 2015 con caminatas y bicicleteadas en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, partiendo del kilómetro cero que es el kilómetro, el lugar que une a todas las rutas nacionales y concluyendo en distintos lados, el último que hicimos acá a gran escala antes de la cuarentena global fue un abrazo simbólico al planetario. Mirá vos. Y la idea es esa, unir a la Argentina. Sí, el año pasado el lema fue conectar a Argentina a través de la paz, este año elegimos el lema el 12 de julio en una reunión de embajadores para la paz que es una iniciativa de la UPF a nivel global y el lema que salió elegido está muy conectado con lo que estamos viviendo en este año que son las elecciones. Salió elegido, había dos opciones, Argentina elige paz, ruta de la paz 2023, Argentina elige paz. La otra era, tenía que ver con la esperanza. En una época de grieta profunda. Tal cual, tal cual la paz o el entendimiento mutuo es lo que nos va a permitir precisamente superar la grieta y resolver los grandes dramas sociales que estamos atravesando, locales y globales. ¿Y cómo crees que estamos? ¿Avanzando en ese sentido o cada vez más divididos? Estamos en una sociedad polarizada, sí, en Argentina y en el mundo. Lamentablemente estamos en guerras en curso, no solamente en Europa, sino en distintas regiones, por lo cual la apuesta por la paz es como no tenemos otra opción para salir del descalabro que tenemos. Yo a veces utilizo la metáfora del Titanic para ejemplificar de alguna manera donde podemos terminar si como humanidad, digamos, no logramos torcer el rumbo de ciertas medidas. Y en esto obviamente hay personas que tienen más responsabilidades que el ciudadano común, pero creo que todos tenemos que sentirnos parte y de alguna manera asumir un compromiso para que algo cambie en nuestra sociedad, porque el sufrimiento es mucho de muchas personas. Claro que sí. Miguel, vos sabés que me parece extraordinario, pero al mismo tiempo me parece increíble que apostar por la paz sea casi una utopía. Es muy loco, digo, que la paz sea utópico dentro de la raza humana. ¿Cómo se vive contra la corriente? Sí, es interesante la pregunta porque nosotros también venimos, digamos, afrontando ese concepto de la paz como algo utópico, los locos de la paz. Por eso la ruta de la paz desde el 2020 y particularmente desde el 2021 que pudimos volver nuevamente a la acción, la tratamos de conectar con acciones concretas, es decir, solidarias, ecológicas, artísticas, interculturales, interreligiosas, educativas. Es decir, la ruta de la paz concretamente la propuesta es a través de las instituciones que están trabajando en la comunidad que tienen un compromiso social en estas áreas, puedan generar alguna acción concreta o puedan adherir en alguna acción concreta de la ruta de la paz. Porque la paz, como decimos, puede parecer algo utópico, es decir, estamos hablando de la paz y tenemos conflicto, tenemos personas tiradas en la calle. Entonces, ¿cómo podemos hacer visible que la paz no es algo, digamos, utópico, sino que lo tenemos que construir cotidianamente en la casa? Porque si nos peleamos la casa se viene abajo, desatendemos, se está cayendo el techo, pero la energía está puesta en la pelea. La energía, el tiempo se va en la pelea. Entonces, la propuesta precisamente es apuntar a visibilizar también a tantas personas e instituciones que hacen tareas muy valiosas, recién estábamos comentando fuera del aire lo que está haciendo a Camasoa, la pequeña semilla, aquí en Lima, en la provincia de Buenos Aires, en una zona que quedó empobrecida también cuando cerraron centros industriales, del padre Opeca, que cambió ya, escuché hace poquito, no ya 500.000, la vida de 500.000 personas, sino que está llegando a un millón de personas que ha transformado su vida a través del trabajo, la educación y el esfuerzo. ¿Qué otras experiencias sacás positivas de todo lo que vienen caminando? La experiencia positiva es, digamos, el retroalimentarnos de alguna manera, porque también vemos, principalmente también después del 2020, que hay mucho desánimo en nuestra sociedad, hay mucha desesperanza, porque bueno, aparentemente si uno mira solamente los noticieros, digamos, y se queda con esa realidad, es como que no podemos visualizar un futuro, no podemos ver que el Titanic puede todavía torcer el rumbo para no ir directo al iceberg, ¿no? Entonces creo que es una instancia de inspiración mutua, de que hay muchas más personas e instituciones que están trabajando en nobles causas, en proyectos concretos que de alguna manera tratan de ayudar, si pensamos en términos concretos, también el periodismo maneja la realidad concreta, más del 50% está en condiciones de pobreza, eso significa un montón de cosas que no es solamente falta del alimento cotidiano, sino también situaciones de vulnerabilidad importante en otros aspectos, y por lo cual, bueno, muestra cuando conectamos todas esas acciones, este año está previsto el 26 de noviembre, que están grabadas en dos minutos, y se visualizan esas acciones que se hicieron en cada una de las provincias, wow, es como un shock que recibimos, ¿no? Claro, claro. Ahora, sin hablar de política, ¿no? Pero está más o menos claro que la pobreza en este país ha generado una cultura muy distinta a aquella pobreza de los 60, 70, si querés. ¿De qué manera se trabaja para también, de alguna forma, intentar cambiarle la cabeza a la gente, digamos que se puede ser pobre, se puede ser pobre, pero se puede tener dignidad? Acá más oa creo que de alguna manera representa esta idea de pobreza con dignidad y con esperanza, ¿no? Ser pobre es una cosa que puede pasar y se puede dejar de ser pobre en algún momento. Cuando no tenés dignidad, podés ser rico, pero indigno. Digo, ¿de qué manera se trata o se logra cambiar un poco la cabeza de la gente que sabemos que el asistencialismo ha modificado mucho algunas cuestiones, ¿no? Sí, obviamente es un trabajo a larga distancia, es cultural, y bueno, tendría que ir un poco a la misión y a la visión de la UPF. La UPF en Argentina trabaja en 7 ejes de acción, que son educación en valores, diálogo y cooperación interreligiosa, familia y bien común, arte y cultura de paz, voluntario y servicio, ambiente y sustentabilidad. Y voy a finalizar con lo que tiene que ver específicamente con la misión de la UPF, que es proveer un nuevo nivel de liderazgo. Liderazgo y cooperación, liderazgo y servicio, liderazgo y equipo, porque entendemos que los problemas que tenemos, se habla de crisis de valores, de crisis de... pero en realidad hay una crisis de liderazgo, porque los valores los encarnan los líderes, y bueno, ahí se traducen las decisiones que se toman. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde prevalecen los valores materiales, por lo cual las noticias generalmente giran en torno, digamos, a la economía, a la inflación, que es una realidad que nos afecta directamente, ¿no? Pero, digamos, al menos que podamos volver a los valores universales que están en todas las tradiciones espirituales y en la filosofía y en la misma política que es la búsqueda del bien común en su definición, eso es lo que nos va a permitir reencontrarnos, dialogar nuevamente, ponernos de acuerdo para resolver los problemas que tenemos en la sociedad. Obviamente podemos pontificar acá también de la importancia de la educación, pero bueno, al menos que vuelvan esos valores en el liderazgo puedan recuperarse también, pueda haber un paradigma de cambio de liderazgo, digamos, digamos, las políticas educativas también podrán ser mejoradas y podrán ir en dirección a recuperar, digamos, esa dignidad de cada una de las personas que son vulneradas cotidianamente, ¿no? Pero eso tiene que surgir en un líder de valores y buenas prácticas, ¿no? Por eso, una de las iniciativas también conectado con la anterior es una iniciativa que se llama Resiliencia y Buenas Prácticas, ¿no? De mostrar o hacer visibles, creo que los medios tienen un poder enorme de mostrar personas que han superado situaciones de violencia, de droga, y instituciones y organizaciones que están haciendo cosas concretas para cambiar situaciones que vivimos en la cotidianeidad y que eso es lo que en definitiva va a generar esa cultura para que todos podamos sentirnos de alguna manera responsables de recuperar esa dignidad de personas que viven en la calle, que están padeciendo, que quedan presos de los soldaditos, etc. Exactamente, las realidades más duras es eso, ¿no? La salida no está en destruirse la cabeza con drogas. Si la gente supiera que hay otras cosas tan lindas, con tantas posibilidades de salir adelante. Pero es verdad, a veces no se conoce, el narco y todos sus contactos tienen tanto poder, ¿no? Quizás estaría bueno que los jóvenes entiendan que ser disruptivos justamente luchar contra eso, ¿no? Sí, totalmente, Gustavo. Y también pensar que cuando uno recupera esos valores, la felicidad y la paz, y vamos a lo concreto. Es decir, viene la satisfacción hoy, es la búsqueda de la autosatisfacción, ¿no? Cuando la satisfacción, la alegría, digamos, la alegría profunda, ¿no? Y seguramente lo habrás experimentado en Acamazoa, de ver esas personas que trabajan y ver su familia, su techo. Digamos, la alegría viene de adentro, ¿no? La alegría de ver que otras personas recuperan esa dignidad. Ahí está la paz. Y creo que hay un gran trabajo educativo para hacer ahí que, en definitiva, la alegría, que es lo que todos estamos de alguna manera buscando, algunos quizás equivocadamente pensando que va a encontrar la alegría, engañando al otro, ¿no? O utilizando al otro, que la alegría está en ayudar al otro, ¿no? Y creo que esto es un concepto también que tiene que, digamos, llevarse al plano educativo, que la paz y la felicidad, para ir en términos concretos, también pasa por hacer algo por el prójimo, que no es nuevo, pero parece que estamos diciendo algo nuevo, que es la enseñanza de todas las tradiciones espirituales, que hablan del amor al prójimo, ¿no? Nada más. Casi nada. Nada más. Miguel, qué placer tenerte. Realmente, gracias. Gracias por haberte acercado hasta aquí para charlar sobre esto. Fuerza a la Ruta de la Paz y todos sus objetivos, que son tan, pero tan importantes. Mira qué belleza. Ahí está. Queríamos obsequiar saludos de Luba. Muchas gracias. Saludos de Luba y queremos hacerte obsequio de esta remera de la Ruta de la Paz. Ahí está, para los que nos están viendo por las redes sociales. Hermosa remera. Ruta de la Paz, Argentina. Elige paz, este año. A través de la paz. Ese es el lema internacional y el de Argentina este año es Argentina, elige paz. Elige paz. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer tenerte acá. Un placer.